Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Deato Santiago Alberione. Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina, nació en San Lorenzo de Fossano, al norte de Italia, el 4 de abril de 1884, en el seno de una familia campesina. En su vida siempre hubo una preocupación, llegar a todos y llegar pronto. Para anunciar a Jesucristo Maestro, camino, verdad y vida, dio vida a la familia Paulina, la cual cuenta con 10 ramas, 5 congregaciones religiosas, 4 institutos seculares y un movimiento laical, todas fundadas por él. Contribuyó con la iglesia en el uso de los medios de comunicación para evangelizar. Murió en 1971, horas antes de haber sido visitado y bendecido por San Pablo IV. Fue batificado en 2003 por San Juan Pablo II, quien lo llamó profeta de la Nueva Evangelización. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía en este día casi ya finalizando nuestro año litúrgico. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios, todopoderoso y eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo. Te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Después, el ángel me mostró un río de agua vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban doce veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para sanar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Después me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspira a los profetas, envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Volveré pronto. Feliz el que conserva fielmente las palabras proféticas de este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ven, Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que formaron sus manos. Ven, Señor Jesús. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ven, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco, tu verbo de amor, meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estemos prevenidos, estemos en oración incesante. Oren incesantemente para que ese día no les caiga de improviso. Caer de improviso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no estamos preparados para asumir dificultades. No estamos preparados para llevar adelante una vida concorde a lo que el Señor nos ha regalado. Y el estar preparados quiere decir que somos nosotros los responsables. Y aquí también nos está diciendo, esa vida cristiana que queremos a ñandema ante yeyapota. Esa vida auténtica en la que Cristo verdaderamente triunfa, ¿verdad? Como dueño y Señor del mundo, Cristo Rey, a ñandema ante yeyapota. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que hemos recibido todos los dones, todas las gracias de parte de Dios. Ahora nos ponemos aquí pero para luchar, para empeñarnos. Ahora nos ponemos aquí sobre todo entonces para hacer crecer estos valores y estos principios que el Señor puso en nuestras manos. Y entonces el Señor nos dice, atención, atención muchachos, tengan cuidado de no dejarse aturdir. Entonces, ñiña tendeana, hay muchos excesos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los excesos, ahí ya no estamos con ese oído afinado como para escuchar la voz del tiempo. para escuchar los pasos concretos entonces de nuestra historia. Da ya es esa veima, da ya es esa veima, cuando nosotros no nos ponemos atentos, no nos ponemos con esas ganas de saber y de entender lo que Dios va haciendo en nuestra propia historia. A pesar de la excesos, y claro, porque en de yeyapota, 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 en de yeyapota. Tenía, después te habla luego, justamente, atención también con la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Porque si estamos tan inmersos en estas dificultades, aopi, y nunca en deagata, en de yeyapota, 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 en de yeyapota. Y bueno, entonces nos encontramos en situaciones bastante, bastante difíciles, bastante calamitosas. entonces el Señor nos vuelve a insistir para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes tengan cuidado y no se dejen aturdir y aquí continúa diciendo que ese día no debe caer de improviso es decir, el cristiano es aquel que tiene el arma vistámonos de las armaduras, ¿se acuerdan? San Pablo es esa expresión maravillosa tenemos que estar ya con todas las armas con todo el equipamiento, con todo lo necesario para poder hacer frente al mal que se nos viene y por lo tanto vendrá como una trampa porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir y aquí viene el segundo elemento bueno Señor, aquí estamos para hacer lo necesario lo fundamental, atentos, con los ojos abiertos para que no caigamos en el mal para que no caigamos en el pecado pero para eso nos da este instrumento tan lindo y maravilloso ustedes dicen, ahora, hagan verdaderamente con la oración estén prevenidos y oren, oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir porque la oración, queridos hermanos la oración lo que hace es ponernos en sintonía ponerse en sintonía es ese discernimiento de lo que Dios quiere de nosotros y ese discernimiento también para encontrar el camino como nosotros vamos a actuar pero eso en manos de quien queda, queridos hermanos así es que vamos a pedirle hoy en esta Eucaristía al Señor que nos fortalezca vamos a pedir que estemos siempre, siempre, siempre prevenidos y que oremos también incesantemente para vencer todo mal para vencer todo aquello que nos aleja de Dios y de los hermanos que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones a cada intención respondemos Señor Rey del Universo escúchanos Señor Rey del Universo escúchanos por nuestra iglesia para que siempre esté purificado y guiado por la fuerza del Espíritu Santo oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por las autoridades de nuestro país para que eviten la corrupción y no cooperen en la destrucción de los recursos naturales oremos al Señor oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por las familias para que fomenten la fe y construyan sus hogares en santuario de la vida oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos Dios Padre de misericordia y de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén A veces te pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida y nuestra vida es tu tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré, que te daremos si todo, todo es tu regalo te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy eso te doy bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros, pan de vida bendito sea por siempre el Señor bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz Él que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra llenos están de tu gloria Asambleas Asambleas en el cielo Osana Oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa, a nuestro obispo al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has sufrido yo sé bien lo que has llorado yo sé bien lo que has vivido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo como yo como yo oración final después después de recibir el alimento de la inmortalidad te pedimos Padre que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos por el mismo Jesucristo nuestro Señor que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que Dios les bendiga a todos María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordios misericordiosos 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 tendré la fuerza tendré la paz tendré la paz María mírame María mírame María si tú me miras él también me mirará madre mírame mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar mírame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.